Hola, hola mi gente linda, ¿cómo estás? Espero que todos y todas estén supremamente bien. Bienvenidas a tu canal Piel de Ángel, Cuida tu Piel. Para aquellas personitas que son nuevas, bienvenidas al canal. Mi nombre es Edi Joana. Les voy a enseñar a hacer jabón líquido con aceite reciclado y potasa para manos, para lavar losa y para lavar ropa. Así que no te pierdas ninguno más de estos videos que están muy interesantes. Suscríbete al canal, dele like y comparta. Así que sin más preámbulo, vamos a ver el video. Para nuestro siguiente proyecto vamos a necesitar guantes, tapabocas y gafas. Si no tienen este equipo de seguridad, no lo hagan, para que no vayan a tener algún inconveniente. Los ingredientes son potasa 90 gramos, agua 218 gramos. Vamos a coger el agua y lo vamos a echar en la licuadora con 50 gramos de avena. La vamos a licuar muy bien. Yo ahí le eché el resto de agua. Y la vamos a pasar por un sedazo cuando ya la tengamos lista. La escurrimos muy bien, tratamos de no dejarle ningún agua. Y vamos a empezar a hacer nuestra lejía. Vamos a echar la potasa al agua, nunca al contrario, para que evitemos que de pronto tengamos un accidente. Y vamos a mezclar muy, pero muy, muy bien, hasta que se nos disuelvan todos los granos de la potasa. Eso nos va, como sube la temperatura, va a empezar a cocinarse nuestra avena, no importa. Vamos a pesar ahora sí el aceite, son 500 miligramos de aceite. Y a mí este envase me quedó pequeño, entonces voy a cambiar de recipiente. Antes de hacer sus proyectos, miran qué capacidad tienen sus envases para que no tengan que pasarlo como yo. Queda que me tocó pasarlo, desgasto más tiempo pasándolo. Después de que ya tengamos todo nuestro recipiente nuevo, a mí me quedó faltando 250 miligramos de aceite. Se lo voy a reponer con aceite limpio, porque ya no tengo más aceite usado. Voy a bajar de la pesa y vamos a coger con nuestra licuadora de inversión. Y la vamos a ir mezclando. Nos demoramos en nuestra traza, por ahí 20 o 30 minutos, porque no es la misma traza de nuestra sosa cáustica. Por eso debemos de estar parando en nuestra licuadora para que no se nos vaya a quemar. Entonces cuando ya vamos alcanzando la traza, nos va quedando como si fuera un puré de papa. El jabón potásico es un gran insecticida. No sirve para el control de plaga en las plantas y mejorar su salud. Es especialmente efectivo contra el pulgón, las cochinillas y las moscas blancas. Pero también trata otros tipos de plagas en las plantas, incluso los hongos. Para hacer nuestro insecticida vamos a necesitar 25 gramos por cada litro de agua. Si quieren que les enseñe más cómo prepararlo como insecticida, me dejan en los comentarios, yo les enseño. Acá podemos ver que se nos ha separado como algo encima, pero no es agua ni potasa. Eso es glicerina, que es el que nos va a ayudar a hidratar la piel. Entonces lo vamos a mezclar muy bien y lo tapamos otra vez hasta el día siguiente. Lo dejamos bien tapadito. Al día siguiente miramos que ya se nos ha dividido muy poco menos. Lo podemos tocar y está duro. Ya está más durito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger una espátula más bien de madera y lo vamos a mezclar muy bien hasta que todos los ingredientes estén totalmente unidos. Que no se nos separen ninguno de los ingredientes. Aprovecho para decirles que se suscriban al canal, toquen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos. Después de que ya lo tenemos bien revuelto todo, vamos a pesar toda nuestra mezcla para poder saber la cantidad de agua que vamos a necesitar para hacer nuestro proyecto. Y yo voy a hacer un jabón de manos, entonces voy a necesitar más cantidad de agua. Aquí dice que podemos necesitar de agua para todos, 795. Pero ya ustedes van mirando de que no les quede demasiado espeso para lo que lo van a hacer. Yo solamente voy a coger 295. Me pasé un poquito pero no importa. Le vamos a echar la misma cantidad de agua, pero caliente para que se nos pueda disolver más fácilmente. Y empezamos a batirla lentamente para que no nos haga mucha espuma. Después la dejamos reposar un ratico, si quiero unas dos horitas, para que se nos integren pues todos los productos. Y listo. Lo batimos bien, pero no demasiado fuerte para que no nos haga mucha espuma. Yo acá le tuve que echar 150 miligramos más de agua caliente porque me quedó demasiado espeso. Entonces voy a hacer lo mismo, le voy a echar la agua y lo voy a mezclar muy bien para que se me termine de incorporar muy bien los ingredientes. Y toda esa espumita ahorita la quito con alcohol, el alcohol se evapora y me va a quedar mi jabón ya listo. Le voy a echar esencia de coco, aproximadamente pueden ser de 10 a 15 miligramos. No se le puede echar mucho porque va a ser un jabón para manos para no quedar demasiado pasada. Vamos a medir el pH, voy a coger una cosita de pH y le voy a medir el pH para ver en qué tan alto está. Ahí como podemos ver está muy alcalino, entonces lo tenemos que dejar reposar de 3 a 4 semanas para poder ser utilizado. Pero mientras tanto lo voy a envasar. Le voy a quitar las burbujitas con alcohol al 96, pero no nos preocupemos porque el alcohol se evapora. Si quieren echarle un colorante natural le pueden hacer, yo lo quiero dejar así al natural y lo voy a envasar. Después de que lo envase, recuerda que lo guardamos 3 o 4 semanitas para que el pH baje y no nos sea dañino para nuestras manos. Esto acá ya lo tenemos terminado, así nos queda nuestro producto. Él no echa muchas burbujas, pero sí lava muy bien. Espero que les haya gustado el video. Si sí, regálenme un puñito arriba, síganme y compartan. Escríbeme en los comentarios cómo te pareció el video. Es un poquito demorado por lo que lo tenemos que dejar curando. Si quiere que les enseñe a hacer, que lo podamos utilizar al máximo los dos días, escríbeme en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Dios nos los bendiga.